¡Más! Que quiero hace mucho tiempo hacer Porque vi un video hace mucho Me lo guardé Dije Tengo que ser al guardedor de esto A ver, sí Y estuve esperando Y ayer Poné la imagen por favor Se filtraron las primeras imágenes De Anya Taylor-Joy En su personaje en Furiosa Que es la nueva Mad Max Ahí va Esas fotos robadas en el set ¿Viste? Medio post apocalíptico Y bueno Anya es nuestra Me parece que se perdió en el Delta Pero ya vemos algo Algo le va a pasar en el brazo O le falta un brazo Sí, tiene un croma O va a tener un ancho Algo va a tener Un lindo muñón O un muñón o algo O algo Una espada, brazo Alguna cosa Y vino hace poquito al país Ella no es argentina Sino que nació en Miami Y yo dije Hagamos un informe de ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No es argentina ella No es argentina No es argentina No, y aparte cuando vino a Argentina Se quedó un día Después se fue a Punta del Este Chicos, basta con este amor ¿Cómo que no es argentina? No, pero hizo la secundaria acá Sí, hizo cosas acá Hizo toda la vida pensando en Argentina Tiene acento argentino Su padre es argentino Su madre es española Igual ella me cae súper Tiene un enganche con Argentina fuerte Y cuando vino hace poco al país Bueno, fue esa revolución Entre todos los que le veían Entonces dije Vamos a ser argentinos Extranjeros que vienen a Argentina Un informe Extranjeros que vienen a Argentina Arranquemos con ella, por favor Ah, yo leí cualquier cosa No, ese es mío No Esto fue hace 5 años Ella vino a ser The Witch Y todavía no era una estrella Eso es lo loco Que fue hace 5N Habló y ahí era como que estaba re tranca Qué peliculón The Witch Qué peliculón Qué peliculón, sí Mi papá es cosés argentino Nosotros nos fuimos cuando yo tenía 6 Tiene un re acento argentino Ah, el re argentino Sí, sí Tengo el acento medio raro Siempre habla que le gusta el dulce de leche Cosas muy, muy argentas Y las empanatas Famosos extranjeros en Argentina Famosos extranjeros en Argentina Cómo llegan y qué se genera Seguramente me están quedando muchos afuera Y pediré a ustedes, como siempre Que agreguen alguno Poneme el siguiente, por favor Que es No, no, no El siguiente tira pato Ahí está Esto es Cuando vino acá Cuando vino acá La última vez que vino acá Que se generó toda la locura Anya Taylor-Joy Y es cuando le sacaron el brazo Ahí, ahí pierde el brazo Ahí perdió el brazo Sí ¿Tenés alguna más, Pato, vos? Había una foto con Laurencio Adot Que parece que Laurencio Adot Es el diseñador Y cuenta la leyenda que Se tiró de cabeza Tipo, la vio Claro, porque la vio tipo tomando un café Sí, sí, sí Necesito una foto Claro Como loco Y bueno, la consiguió Así que bueno, bien por él Y esta categoría para mí son Extranjeros que son Como nuestros Porque el siguiente Es el más nuestro de todos Que es Vigo Sí, claro Vigo Vamos, Guido Guido Que yo soy muy pro Vigo Mortensen Creo que hay gente que dice Es un ancla No, dámelo Dámelo Es medio raro su estilo Siempre hablando de San Lorenzo En todos lados Es como de su gracia Es su gracia Viene y le dan una media De San Lorenzo y se va Pero es obvio que él Le pegó San Lorenzo Cuando tenía 8 años Y quiere volver a esa edad Quiere volver a Chaco A los 8 años Los delinchos a San Lorenzo Bueno, con Mili Te acordás que lo entrevistamos A Vigo Y es re buena onda Porque les vamos a hacer Cada cosa que es re buena onda Bueno, ahora comé esta empanada Ahora probé el dulce de leche Ahora decí que Diego Le robó las malvinas A los ingleses de vuelta Bailá cumbia, dale Bailá con el trito Cortá esta botella La gente se pone re loca Sí Pero el siguiente, por favor Esto es increíble Falta Estás jugando San Lorenzo Romaniolo y Uruguay Se falta Rafaela Para ver un San Lorenzo Y San Lorenzo Y San Luis 0-0 El partido Esta cara de hoy No, tipo No tendría que haber venido acá Yo una vez Yo una vez lo vi A Vigo Mortensen Presentando una película acá Con un montón de gente alrededor Se le tiraron encima Y un chico dijo Logré tocarle la cara Y parte del pelo Boludo Hay un montón de 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 Nombres en Twitter Que son Lali una vez me besó Conocí a Lich Tipo Son su nick y su nombre Es la adolescencia también Son las hormonas escribiendo también A mí Parte del pelo Que hijo le toqué cara Y parte del pelo Es como Porque era Aragorn Aragorn era pelo Igual que feo La experiencia del chico Que le tocó la cara y pelo Fue muy buena Pero Vigo Mortensen Estaban a tocar la cara y el pelo Fue rarísimo No, pasa que también Los momentos de Vigo Porque el momento de Apenas el señor de los anillos Estaba como allá en la cúspide Es que creo que vino a presentar El tercero acá Y había una cantidad de gente Alrededor tremenda Y acá también hubo mucha gente Mirá En los 100 años de San Lorenzo Mirá Organizado por los hinchas Hoy sí La dirigencia junto con Mira Parece Jesucristo Y la gente tocando Lo otro Y se dio Porque muchos se preguntaban Es Jesús Irina, corre Saludando a toda la gente Mirá Te bautizo Te bendigo Te bendigo Padre No les importa a nadie Hasta que El chabón apareció No le importaba a nadie Pero si estás Estás ahí Lo ves al lado Lo querés besar Sí, pero No lo ves Ahora vos con el presidente Que más famosos Que más famosos Fotografió Que es Él es Carlos Sí Hay una cosa que me mata Esto, mirá Mirá cómo se para No, no, no Venga Venga Los Stones Esa facha No puede ser Esos sacos con hombrera Así se pueden ver Tiene el mismo saco Que Charlie Watts Sí Es impresionante Lo recibí a todos Le gustaba mucho más esto Que gobernar Obvio Porque jugó al fútbol Jugó al básquet La época de la Ferrari La época de la Ferrari Era una tentación pura y dura Mirá ahí Mick Date vuelta Mick Presidente Presidente Jamás dejaría que un inglés Me ponga la mano de arriba ¡Ay! 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 La corte antes que hubiera más nenes Lo busqué hasta Busqué la parte donde se veía menos nenes Pero bueno Dios mío, salven esos nenes Con Michael Jackson Y poneme el siguiente, por favor Porque esta fue Esto es una foto nomás ¡No! ¡No! ¡Foto! No No les hablés así tampoco, Mili Esta es muy particular ¡Fuera! ¡Zulemita! ¡Antonio Bandera! ¡Antonio Bandera! ¿Y quién es la de blanco? Tevo es Evita Es Madonna Es Madonna No se la... Y es Alan Parker ¿Por qué? Porque hubo una gran pelea acá Alan Parker cuando filmó Evita Quería filmar el balcón Y Menem dijo ¿Quién es el balcón? Vengan, quiero una foto con Madonna Claro Y hubo una lucha Porque Madonna no quería Y bueno, no se hace el balcón No hay balcón Claro ¿Y qué pasó? Finalmente con esa cara de culo se la saca ¿Y el señor que está ahí? ¿Quién? ¿El que está en la punta? No sé, pero se parece... Ah, el Jonathan Price ¿El actor? El actor Jonathan Price Que hace de... Perón Claro Es muy parecido lo que veo Antonio Bandera a Sateo Ah, muy igual Es muy parecido Muy parecido Es igual Jonathan Price, el actor que más veces murió en cámara En la historia del cine ¿En serio? Sí Mirá Mirá el dato que te tiras Así nomás Al boleo Díganlo en alguna... Estamos hablando del señor de la izquierda El de la derecha El de la izquierda es el director ¿Cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha? El que está al lado de Zulemita Ahí va El de la derecha es Alfred Ah, y ese chabón no es el de... Ese chabón no es el de Game of Thrones Por ejemplo No Eh, que hizo como... Sí ¿El Papa? Sí El Papa El Papa Andrajoso Tenés razón Eh, que muere Bueno Furor total el año pasado Total con esta chica ¿Quién es? Lali No, es extranjera Ah, boludo Vino a Lollapalooza Y es Miley Cyrus ¡Oh, sí! Esto es ahora La de la hora ¿Qué pasó? Ah, 90 años A mí me llamó la atención Yo no sabía que había un furor así Sabía que generaba mucho Que vendía mucho Pero no sabía que estaba ese furor terrible Lo de ella acá fue tremendo Que sacó fotos con los gendarmes Con la cana Hizo de todo Hizo de todo Sí Ahí con los fans Sí, muy buena onda ¿Vos te gusta Miley Cyrus? Obvio Sí, sí, sí ¿La seguís desde Hannah Montana? No La sigo desde que empezó a coger Ah, bueno ¿Cómo que? Viste, porque ella dijo Yo cogí Tuve que dejar de dejar a ser Hannah Montana Claro Cuando empezó a hacer música En plan Breaking World I can't be like a me Ahí ya Ahí estaba yo Ah, cuando se destapó Sí Y el show Yo vi el show Estuve ahí Estuvo muy bien Písame la gente ¿Cómo? Ah, yo te dije Písame la gente Está bueno Es que a Miley la ves y decís Sí Capaz que no te gusta eso Sí O nunca lo pensaste Pero la ves a Jessy Ojalá me pise la cara Volvete gigante Y usame como digno Sí, sí, sí El taco acá Pís Siguiente, por favor Qué buena foto para esa piba Ahí estaban esperando Estaba comprando La siguieron a todos lados Lo volvieron loca Estaba comprando Pero cómo se le filtra que va a comprar ahí Sí, pero están esperando en todos lados Hola Y hay algo con la fanática mujer Que el patovica no sabe cómo manejarlo Sí, claro Ya lo vimos los tres Ya lo vimos los tres con Justin Bieber Que se le colaba por todos lados Y decían Chicas, por favor Si hubiera sido un Dan San Rosso Metallica El patovica te caga trompada Claro Es que tiene que tener también Patovas minas Porque si no Tiene que haber Patovas minas pegándole a las chicas Sí, porque estamos muy desbordaditas Viste, las chicas las cosas que le gritan a Lali Yo me muero de risa, boludo ¡Ah, pésame la cara! Le gritan, tipo Pero es impresionante las cosas que le gritan Y aparte está bueno porque está blanqueado ahora Antes Como el Que te guste una mina Una mina Que te guste una mina No existía Claro Porque no existía Estábamos escuchando Mirá, perdón ¿Me puedo hacer una paradita? Sí, por favor Estábamos viajando para Quilpue con Paloma y Mati Y Paloma nos pide Pongan Rosana ¿No? Rosana Sí Pusimos Rosana Y nos empezamos a reír Porque nos acordamos que Para esa época Si un chabón bailaba amanerado Esa palabra se usaba mucho tipo Ricky ¡Ay, puto, puto, puto! Y ya había una visibilización absoluta mala De lo que era una persona Un trolo Pero a Rosana era como ¡Ah, le estás cantando a un hombre! Como una invisibilización absoluta ¿Entendés? Como que no existía Como que existían los putos y las putas No existían las lesbianas ¿Entendés? Entonces era muy gracioso Porque vos la veías a Rosana Y Rosana era el lesbianismo Y la gente era como No esquivaba el cliché a lo mejor No, no Ni ella tampoco Ella no tuve que salir de ningún clóset Porque ella vivió siempre su vida muy tranquila Y como que se ve que no importaba La vida sentimental de Rosana Y de hecho Mi vieja me acuerdo que era muy fan de Rosana Y nadie se daba cuenta Y en un momento dice Bueno, a fuego lento dice ¡A fuego lento! Revoltosas Sí Tipo, está hablando de dos ninas Y nadie se daba cuenta Un nivel de invisibilización Y en ese momento también Después, bueno, bandana Las chicas haciendo ¡Aaah! Y chivos, ¿te la cogerías? No No Y ahora Sí, claro que sí Ahora los gritos Son gritos más como Son honestos Es honesto, claro Lali, písame la cara Bueno, quizás es mucho Bueno, la otra vez viste Lo de Lali con la chica Que le puso el cartel de sexo Excelente No la vi, pero excelente No la vi, pero No, le puso el cartel Y alguien filma y dice Yo te conozco a vos, eh Mirá que ahora lo tenés que defender el cartel, eh ¿Lali lo dijo eso? Sí, sí Uh, qué momento Muy bien ¿Cómo que Rosana es gay? No puedo seguir Bueno, me ponemos el siguiente, por favor Esto se viralizó Por el beso Eso dio la vuelta al mundo Ahora vamos a una categoría particular que es Vengan un rato al... Poneme primero, por favor Porque lo vemos acá primero Vengan un rato a tu programa Acá Tyson en la noche del 10 Bravo, Mike, eh Enseñame a pelear acá, vení Una imagen tallada a mármol Básicamente ¿Cómo es esto, Mike? ¿Cómo es? Yo cada vez que veo algo de esto Digo, qué bien está Maradona como conductor Lo cual es raro Porque no es fácil ser conductor No, y más en un programa tan... Sí No, él era buen conductor Buen cantante Buen bailarín Es raro Sí, 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 sí Levantá la guardia Porque te van a caer trompadas Ten cuidado como lo tocas al diablo ¿Qué año fue esto, Millie? Ay, ¿qué año fue la noche del 10? Porque no era el 1 a 1 esto No, 2010, 2012 Ahora me fisto Porque había que pagar esto, digo Esta fiesta Sí, sí, sí Se pagaba, era buen momento Estaba el bailando El mejor momento del bailando fue Igual creo que había gente que quería ir Seguramente cobraba mucho dinero Pero había gente que quería ir No debía ser tan difícil la negociación Poneme el siguiente, por favor Picos de Reini Y acá también estuvo Sí Lo invitaron Y la modalidad acá era Vienen un programa o dos Y se van a la mierda Acá está bailando un cha-cha-cha ¡Oh! Qué bien, boludo Acá no era 1 a 1 Pero se tiraba guita por todos lados Marce siempre fue de tirar guita Estamos hablando de alguien que era el 1 a nivel mundial Sí No, no, no Pero igual hoy en día Desde lo reconocible La foto es uno de los más conocidos Bueno, el otro día Estamos hablando de su documental nuevo Que está por salir Una persona que queda en la historia del deporte Sí, sin dudas Claro, un sojero Cuando vos te hiciste rico Cuando yo me hice Y poneme el siguiente Porque a mí esto me encantó Esto es lo único que no lo puse Esto no es en Argentina Cuando fue a Brasil A declarar Se calentó con los paparazzis ¿Y qué hizo? Se puso una camiseta argentina Firmada por Maradona En Brasil Para que digan Miren, yo soy de Argentina El siguiente, por favor Lo invitaron a Holyfield después Vamos a ver el volta Que mirá ese movimiento Mirá ese movimiento Me da un poco de vergüenza Lo que está haciendo Es que lo hicieron mierda Holyfield se terminó yendo diciendo La verdad que no vine Para que me boluden acá No Vamos a ver el siguiente A ver cómo optimizaste Los recursos Dentro de las limitaciones De Bander Porque para mí también Fue la mejor performance Que él hizo Fue la porquería Porque tiene un movimiento Él, las piernas mazo Pero el talle es extraordinario Con el talle Los brazos Me gusta que sea gigante ¿Por qué le hablan tan cerca del oído? Mirá, mirá La traductora Porque yo también lo leería Te digo la verdad Claro, es medio eso, ¿no? Y me gustó que en la corio Al comienzo Era como él era un titiritero Que la manejaba ella Ese efecto lo vi Un titiritero Que la manejaba ella No me grité Era un titiritero No me grité Me gustó muchísimo Muchísimo te gustó Al pedo tiene el micrófono esa igual Porque Extraordinario Nueve puntos Ahí está Cuatro Y cómo termina esta Esta visita bizarra Del pobre Bander Así Comete una hamburguesa No ¿Para qué? Porque a Marce Se le ocurrió Hacer competencia De comer una hamburguesa Y Bander se fue Del país espantado Diciendo No vine No Pero mirá lo que hicieron En Argentina Tiene una costumbre Rara que es comer hamburguesa Frente a cámara Él se va a quedar Con que los argentinos Somos esto Y no es así Era una competencia Había que mordía más Cualquier cosa Pobrecito Lo están mirando Como ¿Para qué vine? Si lo están mirando Como esto Lo tengo que hacer ¿Sabés qué pasa? También Tinelli pagó mucho Por estar ahí Así que le va a decir Toma con una hamburguesa ahora Saca el jugo Está agarrando al revés Aparte Me re molesta Que le agarre al revés En esto Si no Hay más hamburguesas Que acá ¿Por qué no sabe Agarrar una hamburguesa? Está fría No, sí Horrible Ponemos la siguiente Por favor Vino Dos veces Dos veces vino ella Poné contexto Mire que hay mucha gente Que no sabe quién es ella No sabe quién era Chicholina Por favor Actriz porno italiana ¿Vos sabés? Yo lo sé Actriz porno italiana En la industria del porno Yo estoy muy en tema Pero aparte Después de venida En diputada Claro La porno diputada No, 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 no No, 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 no Ay, ay, ay Cuando lo suban Sáquenle eso Porque si no van a bañar Sí, no me acordé de que había la teta Y aparentemente Promulgó varias leyes En Italia No es que fue a boludear Poneme el siguiente Este se escucha mal Pero es un crossover tan lindo Susana Jiménez Chicholina y quién Chicholina y quién Y Nelson Y Luis Landricina No ¿Qué hacía ahí? El primer crossover ¿Cómo parchearon esto? No, no, no No hay manera No hay manera de engancharlo No hay manera No La Andricina entusiasmadísima Y sí Pero Más vale Y después obviamente Le invitaron Años después Poneme el siguiente por favor El señor es Sofá Pichén También bailó Yo la conocí acá En el 2007 bailó Le dio un beso a todo Preséntamela a mí En la época estaba la Fauci Tuvo una película con un caballo Tuvo una película Y mira, le da un beso Le da un beso al escribano Un besazo Sí, tuvo una película en la época Bueno, los italianos siempre tuvieron ¿Siempre tuvieron qué? Buen cine A la vanguardia de la pornografía Para decirlo de alguna manera La coca Claro La coca también Sí, también Pero la coca no le hizo No, no Poneme el siguiente por favor Para no bailar si quieren un poquito También estuvo dos semanas y se fue Ya era grande Ella tenía 67 años Muy simpática y no tuvo problemas con nadie Así que tuvo un paso agradable por el país Bien Está, perdón Yo sé que no se califica Porque la verdad que yo no la conocía de antes Y creo que muy poca gente la conocía a Sabrina Sabroc Sí Ella es argentina, por eso no la puse Ah Pero ponelo si querés ¿Qué querés poner de Sabrina Sabroc? No, 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 lo veremos otro día El escupitajo El escupitajo Cuando lo escupitajo Por México Porque dijo que los mexicanos no eran feos Bueno, un ordinario la Fauci realmente O sea, decirlo Sí, sí Los mexicanos Ella capaz se pasó escupiéndolo Pero bien puesto está esa escupida Para mí es de las mejores escupidas ¿Quién se cree que es un viejo feísimo aparte diciendo eso? Es increíble como el Aparte lo habían invitado a México a laburar Claro Vuelve No sé si vuelve o lo dijo allá Ah, es un desastre El escupitajo de Sabrina va directo hacia el micrófono Sí De la Fauci Ah, recordado hacia donde va el escupitajo Sí, sí Lo escupe y va como se ve redondito Y cae Y cae en el micrófono Era ese top 3 Pamela Anderson también estuvo Sí Pamela Anderson estuvo en Punta del Este Ahora llego acá A veces me pongo en boludo y no lo puse por eso ¿Y qué necesidad? Tenía que haber puesto ese kilómetro Creo que se complicó No vino, no vino Hicieron una nota en Versus en Punta del Este Y ahí se complicó No vino el bailando Se complicó a nivel Nicole en el obelisco Cuando dijo que se iba a desnudar Exactamente Que medio la querían Quiero hacer un informe de Se complicó Se complicó Tipo O decir que la querían violar entre mil hombres Tipo Nicole en el obelisco Ah Pamela en Punta del Este Cuando quisieron regalar entrada Una bebida cola Que hizo regalar entrada de los Ramones Sí estuvo con Tinelli ¿Sí? Sí Sí No me falló Bueno entonces ¿Lo podemos buscar? La entrada de los Ramones La entrada de los Ramones Sí Claro Eso quiero hacer en algún momento Páreme Esto es publicidades ¿Quiénes vinieron a hacer publicidades? Él vino a hacer una publicidad Hace muy poquito Tres años Oh eso es muy importante Este muchacho está haciendo publicidades Y es el doc toda la vida Por todo el mundo Yo creo que tiene una gente que le dice Pasamos a un país ¿Qué es una publicidad con el doc? Ah dale dale Y el doc dice Estoy harto Pero no me da otra cosa Para hacer publicidades No sabes lo que debe facturar este cristiano Y trajeron el DeLorean Que es lo más importante Que esté el auto ¿Trajeron el Posta Posta? ¿O había una réplica acá? Yo creo que no hay muchos DeLoreans en el mundo No sé si es el Posta Pero para mí hay un DeLorean Que lo tenés que alquilar Que está tuneado especialmente para eso Claro ya te venden el combo Sí Porque el DeLorean es una marca que duró muy poquito Claro Está todo subtitulado pero bueno Ahí lo tenés el DeLorean Bueno el siguiente por favor Pero el siguiente Es una presentación Sabés que sigamos Sigamos Siguiente por favor David Hasselhoff Claro estuvo Estuvo con Emilio Dizzy Exactamente Vino a hacer una publicidad de las playas argentinas Esto no lo tenés barba Y esto es un crossover también También es un crossover Esto es Kit Que era el auto fantástico Claro Es el auto fantástico y Baywatch juntos Que son las dos cosas que hizo él Pero que Otro que se la pasa haciendo Baywatch por el mundo Sí también Dos series más icónicas a los 80 Sí El auto fantástico y en los 90 Baywatch Pero Baywatch la tenés de nombre ¿O no? Barba Sí, sí, sí Barba Mel Anderson Claro Sí Guardianes de la Bahía Guardianes de la Bahía Exactamente Eran todos muy bellos Y no había bellos Era todo, todo Creo que era una época de Sin bellos ¿A dónde va, nene? ¿Ah? ¿What? Uno más, por favor Grabaron un montón Regla número uno Nunca te pares al lado de un tipo más fachero que vos Recordemos que Emilio dice por los bañeros más locos del mundo Exactamente Que hay que decir, era anterior a Baywatch Es mucho mejor los bañeros más locos Sí No te pares al lado de un tipo más fachero que vos Con Franchela ¿Me gustó ese chiste? Siguiente, por favor Nunca tienen rayones Con Roberto Gómez Bolaños No No sé qué dice esa nota No, la noticia rebelde Y la verdad Nos revoludearon Medio bronca ¿Vos está? Dije No inviten a alguien para boludearlo Te cortaron la cara por lindo Pero pasa que era así ese tipo de notas Hay una que le hacen a Roberto Gómez Bolaños Que era la que pensé que era Que también lo corren bastante Y hay una espineta que lo corren un montón ¿Sí? Él ponía una cara tipo ¿Por qué me hacen estas preguntas? ¿Qué onda? El siguiente Porque acá hay algo que me gusta Simplemente pongo porque vino a las cataratas Pero hay algo Neil Patrick Harris, el actor Ah, sí De How I Met Your Mother Estuvo acá, vino a las cataratas Pero lo más lindo es lo siguiente Lo que más me parece interesante es La foto siguiente ¿Qué es? Que va a comer a Palermo Y encuentra un muñequito de él De él Es increíble Es muy lindo De ir a un país cualquiera Y hay un muñequito tuyo ¿Qué? Ah, bueno Estoy en otra liga Increíble Esta chica vino a Versus A bailar A ver Versus era un buen programa ¿Eh? Era un buen programa ¡Ah! Era un programa ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? Exactamente I'm a genie in a battle Era un programa Ario Versus Si vos veías las imágenes Te decían ¿De qué país es este? ¿Vos decís ¿Esto es Suecia? ¿Esto es Suecia? ¿Cómo describirías Versus? Porque era un programa raro Porque no era un musical Era un programa de notas también Cocaína y tiro bajo Totalmente Yo creo que era un programa tipo El Rayo Que vino después en un programa de piso El Rayo es un programón Y aparte me encanta porque ella O sea, si le sacás la música a esto Las tomas de abajo tremendas Es como ella medio Ah, sí Viste como Shakira en el programa ese Donde no la apreciaron Bueno, el público está tipo No sabían lo que tenían Todavía No sabían lo que tenían Un año después dijeron ¿Qué? ¿Vino a Cristina Aguilera? Esto no es 90 Esto es 2000 Esto es 2001, 2002 Yo me acuerdo de este programa O sea, vos ibas a saquear un supermercado Y después venías Te mirabas a ver ¿Qué de la vida de Tommy Dancer? ¿Alguien sabe algo? No No, debe estar viviendo Afuera Afuera Ninguno de los tres está laburando ellos Me parece No Perdón Jimena Cirulnik ¿Está? ¿En medios? Ya la he visto hace poco hacer algo ¿Y quién más estaba? ¿Quién era el otro? ¿Tommy Dancer? Y una chica ¿Y Fierita no era el notero? Y Fierita era un notero Fierita está en España Le mandamos un notero Ah, mirá Ah, ¿sabes que me confundí con Alejandro Lacroix? Ah, Ale Lacroix Pero es el talentí Ale Lacroix me lo crucé otro día Estaba pasando música Pasa música el chabón Ale Lacroix hizo el reality La plaza Me gustaría hablar de ese reality Que era parecido al bar Pero funcionó tan mal Que un día le dijeron Chico, se acabó En la mitad Nunca lo terminaron Para mí lo dejaron en la playa Un rato más Y Ay, chicos, cierto que Yo vine a buscar unas cosas Hace dos semanas que no estamos al aire Acá Franus dice que hace poco Lo entrevistaron en Estados Unidos Dice que está Mirá, qué olfato que tenemos A la finanza se dedica Obvio que se dedica a la finanza Debe estar en Miami Por favor, Pato, vos Estoy tan sorpresa Mirá ¿Sabían esto? Este crossover Tremendo Mariano Martínez Cristina Aguilera Mirá ¿Qué dice ahí? ¡Oh! Mirá las fotos que hicieron Ay, ojalá hayan cogido un montón, chicos Porque es lo único que me haría bien hoy Va, Margentina Talajo Mariano No, estos cogieron Mirá lo que era Mariano Martínez Como un rollinga chetito Claro Viste, era como Y ella debe haber visto Claro, Argentina Argentina Eres un rollinga usted chetito Un rollinga chetito Esa mano me da más sexo que cualquier otra cosa La anterior, poneme, por favor Esa mano me da más sexo que cualquier cosa Se está dando cuenta Y apretó un poquito A ver si tenía músculo Y hizo Tic, 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 tic Aparte, él estaba aquí en campeones Puede ser Puede ser Estabas hablando de sexo Sí Esta chica que vino al país Vino a pelearse con su marido Y solo eso Poneme el siguiente En Buenos Aires Y en medio de un ataque de furia La estrella de Hollywood Y novia de García Bernal ¿Quién? Natalie Pullman Natalie Pullman Abre de mente una reportera gráfica Que pugnaba por sacarle una fotografía Cotorreando le muestran exclusiva El video del momento En que Natalie salía de un restaurante Del área del Palermo Sojo No, le agarró Le sacó la Sí ¿Qué vendo? Mientras era acosada por un paparazzi Vino recaliente a hablar con Gael No a laburar Y le agarraron los paparazzi Y bueno Le han agarrado enojada Y todo este quilombo Contame todo Ella vino a reclamarle algo a él Ella vino a reclamarle algo a él Estaba re enojada Imagínate que te agarran los Y encima lo agarraron Y la agarraron Exactamente Ay Ay, nada Sigamos Y vayamos al blanco y negro Que también me sienta Sí, a ver Porque Poneme Ah no, mirá Está pintado Cuando Walt Disney vino a Argentina Mirá Ahí es donde nos robó Ahí es donde vio La República de los Niños Se llevó para el parque Sí Ahí vino a ver muchas cosas En su rancho estudio Ahí está con Gael Amarty Ah, no, con Gael Amarty No, ay, ¿cómo se llama? Esto, ay, me confundí ¿Cómo se llama el que hace esta? Ay, la puta que lo parió Las pinturas del señor Campos Patito, Patito Patito, congelame Con Gael Amarty Con Gael Amarty Con Gael Amarty No, no, pero congelame antes Si lo vemos a Walt Disney ¿A Walt? Ahí está, Walt Disney congelado Ahí está Ah, eso Ah, bueno Y poneme el siguiente Espectacular Barba, como no estabas Sí, no, no Está bien, está bien Bueno, ahí entonces Ahí tenemos muchas de Walt Disney Ahí tenemos muchas de Walt Disney con Gael Amarty Ahí está comiendo Arriba, a la derecha Lo vemos comiendo un asado Ah, pero Mirá cómo estaba Mirá cómo atacó el asado Walt Mirálo Hizo todo lo que tenía que hacer Con la mano Sí Ahora vamos a cosas Ya estamos casi terminando Y un par de cosas Más extrañas Póreme El siguiente, por favor La fotito No, William Defoe en un chino William Defoe en un super chino Es espectacular ¿Lo viste? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vos lo viste a William Defoe en persona? ¿Acá en el supermercado? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde? Yo en esa época trabajaba en pleno microcentro Para que se ubiquen a dos cuadras de plaza mayor No importa Pero por Florida Sí Bajé a fumarme un pucho con una compañera O estábamos saliendo haciendo tiempo ahí ¿Estabas saliendo con tu compañera? No, no, no Estábamos saliendo de la oficina Te quiste hacer lo mismo No, no Había onda con la compañera Donde se come no se caga, Barba Gracias, Julio Y aparte no viene al caso de lo que estamos contando Perdón, perdón No colaboro al programa No solamente porque nombró una mujer No, porque capaz Él dijo Estábamos saliendo No, saliendo a fumar un pucho Dije saliendo a fumar un pucho y después me derretó No, Barba, no Contame, contame ¿Me vas a seguir interrumpiendo? No, si no, es que sí a mí le digo Porque ¿Y? Y nada, pasó William Dafoe No, ya está, ya la cagó la negra No, no, ya la metí ¿Te hizo un puchito? No, Nacha quería ir al baño Ni cara de que Nacha se acaba de bajar del escenario Igual las manitos de él Mirá las manitos de él Sí Esperenme el siguiente En efectiva de Mar del Plata Lo remanosearon ¿A quién? A William Igual muy buena onda parece que fue Se da una foto con todos Él es bárbaro Poneme uno más Ya quedan dos nomás Este me parece que es el más icónico De todas las cosas Poneme el siguiente por favor John Sí Eso Este es el más icónico Que vino a comer media luna A Castelar Me mata que sea en Castelar aparte ¿Por qué estaba en Castelar? Se ve que fue a ver a alguien Vino a festejar el cumpleaños Del dueño de esta franquicia Ahí va Que era amigo ¿Por qué? Y porque el dueño De la marca Tal vez es de la marca Dijo del local Pero seguramente ahora que lo pienso Porque yo creo que El dueño de la marca está allá Está en Estados Unidos Puede ser Puede ser De hecho hay local Sí ¿En serio? Sí La verdad que es buena publicidad Obvio Y le hicieron una nota Al panadero No, al que le vendía Poneme por favor Que compró ¿Qué comió? Es amigo del dueño Ah, ahora entendemos Vamos entendiendo un poco más Es amigo del dueño ¿Qué le dijo? Venite a comer unas medialunas Claro, vino a festejar el cumpleaños De Robbie De Robbie Pasó por acá con medialunas Pasó por acá con medialunas ¿Qué comió? Buena pregunta ¿Qué comió? Habíamos sacado una bandeja de bolavén Y nos rincan todo eso ¿Qué es eso? Espera que no sé A ver, espera ¿Qué es el bolavén? Los redonditos de pastelera ¿Estos? Esto es todo lo que no Lo que para los redonditos de pastelera Eso comió Travolta, señores La de Travolta La verdadera Hay que ponerle ahora La de Travolta Poneme una más Crónica linchó los huevos De una manera Lo estaba filmando Afuera del restaurante Uy, que le vea Travolta así Sí, que después se puso La gorrita para salir Pero en un momento filmó Pero Poneme el siguiente Para ver cuando sale Allí está saliendo John Hola John Hello ¿Cómo estás? Sale y no sabes Qué preguntarle El chabón Está aprendiendo dos horas Y no le hacen nada Yes Googleale algo Para hacer una pregunta Soy John el barba móvil Está bien La vuelta está con el Sí Qué onda Me va a preguntar ¿Qué es la Argentina? Después si quieren Vemos la de Pamela Anderson Si la quieren buscar Para mí la última Que me queda Es la visita más extraña Que cuando él vino Dijo Yo cobré para esto Póneme por favor Al querido jamaiquino Que vino al país ¿Te acordás para que vino Usain Bolt al país? A correr con un colectivo A correr una carrera Contra un colectivo Sí, sí, sí A correr contra el Metrobús ¿Y le ganó? Sí Le rompió el orto Parece muy mal hecha La carrera ¿Por qué harían esto? No me acuerdo Si querían Se inauguraba el Metrobús Querían publicitar el Metrobús Llegó para protagonizar Un duelo muy estelar Llamado a ser épico Yo hubiese hecho otra cosa Si estaba Inaugurando un Metrobús Aparte si lo querés hacer Poneme el siguiente Por favor Llamar al velocista Más caro de la historia Sí Mira cómo lo mira Dale Dale Cuando quieras Y Cacho manejando el 59 Dijo Me lo como un dos pancitos Y sí Arranco Mirá 100 metros ¿Y qué pasó? Lo mira Y el Metrobús Arranca mucho más lento Obvio Ahí está Ahí está Ahí está Claro Pero le dio Me lo dejó ganar Es una Es el evento Si lo ves Si lo ves Se caga de risa Es el evento Menos evento del mundo Se caga de risa El chofer Es súper incómodo ¿La podemos ver de vuelta? La podemos ver de atrás Sí Para esto Me cortas el tráfico Master Inauguralo Que me te quiere la casa Mirá lo que se ríe Y mirá quién tiene la cinta Y mirá después Cómo el nene Le trae algo para tomar ¿Quién tiene la cinta? ¿Quién es? Mirálo El otro dice No arranque con todo ¿Viste cómo hace? Che, no está corriendo Yo estoy corriendo Pero el otro no Yo quiero saber Cuánto salió esto Ahí está A ver Macri Mauricio Es Macri Que tenía cinta El gobierno Mirá el nene Ya le trae A ver Saluda el chofer Y el nene atrás Un agua como si se cansó No, hidrátenlo Hidrátenlo Porque está mal No, no quiero Gracias Después sacó una foto Con el Con el colectivero Ni sin puestos Tanto que le jodan Los impuestos Que los planes Mirá, estos son los impuestos Ponemos el siguiente Así lo vemos Corriendo Ahí Porque de última Se hubieran puesto Con el colectivo lanzado Ya a cierta velocidad Decís Hay una carrera No entiendo ¿Qué es esto? No, pero tuvo que hacer Y miró Sí Pero no No arranca rápido Tampoco No, el colectivo No puede hacer El colectivo tiene Un peso que no No puede arrancar Háganla de 200 metros Háganla de 200 metros Ahí va Háganla de 200 metros Que aparte Él también corría 200 metros ¿Qué onda? Ahí va Y arrancó Me había gradas Usain Bolt De la Argentina Está lo de Pamela Anderson Zombeámoslo Zombeámoslo Cuando estuvo Continelli Yo me siento mal Al haber perdido esto ¿Por qué? Porque si yo elijo No ponerlo Y después pensar Que estuve mal Es una cosa Que se me haya pasado Claro Es como No puede ser Ponele No te puse a Tom Cruise Que también estuvo Lo dejé pasar Sí, pero está bien Dejá pasar a Tom Cruise Pero me encanta Porque ella entra No habla el idioma No Se escucha bien No la teta Terrible Igual ese es un idioma universal Creo que entendió Lo que estaba diciéndole Creo que sí Vamos a abrir Bueno ¿Esto qué fue? Dos mil No sé Dos mil treinta y cuatro Ok No tengo idea Dos mil once No sé Pero en algún momento Vamos Prometo que vamos a ver El evento de ella En Punta del Este Bien Ok Con el Se complicó Se complicó Está bueno Me gusta Me gusta Hasta aquí la masterclass De Milano Milikon Extranjeros famosos En la Argentina